¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Hijo de Betén Casonfé Donde yo lo conocí allá en el patio de Betén En la casa de Betén Porque él es parte de eso Germán Castillo Llegó tu momento Cuéntame hermano, ¿cómo te sientes? Estamos aquí mi hermano, gracias al Señor Papá Dios y los miterios están muy bien ¿Estamos de pie? Eso es lo mejor ¿Cómo te sientes? Me siento bien mi hermano, verte aquí conmigo Porque tenía mucho que no te veía Eso es así Me siento bien Germán, tú sabes que Yo prácticamente te conozco Pero ya te van a ver personas Tanto nacional como internacional Y es bueno que le contemos tu historia ¿Dónde tú naces? Yo nací en Haití mi hermano ¿En Haití? ¿En qué parte de Haití? En mi morada, tú sabes que yo soy hijo de Betén De allá de la Loma para allá Ok, ¿de cómo se llama? En Coaisú En Coaisú Germán, y allá Tú tuviste la oportunidad de estudiar ¿Cómo fue tu vivencia allá? Si tú puedes por favor Mueve el pañuelo del micrófono Gracias Ahí, ahí Sí Bueno mi hermano No te hablas mentira Ajá Yo salgo de allá Yo tenía como 6 años 6 años Yo no tuve tiempo de hacer nada allá ¿No tuviste tiempo de...? De hacer nada Ok, ok O sea que ya a los 6 años Ya tú estabas aquí en la República Americana Junto con Betén Así mismo Cuando tú llegas Porque ya la parte de Betén la conocemos Pero me gustaría que el pueblo Y los seguidores Conozcan a Germán Castillo Cuando tú llegas a los 6 años ¿Dónde ustedes vivían? Yo vivía en La Higuera Yo vivía en La Higuera Después que salimos de allá Nosotros bajamos para acá para el 2 Ok, ok, ok Qué bien Ok, tú vivían en La Higuera Germán ¿En qué parte? ¿En Los Manguitos allá? ¿Dónde Betén comenzó? En Los Manguitos allá En Los Manguitos Tú tienes Cuando tú eras niño Porque yo sé Tú llegaste a los 6 Tú eras un muchachito Cuando Betén estaba allá arriba Claro Tú no tienes 30 años todavía Estoy casi Tú estás casi en los 30 ya De arreglao Bueno, pero está bien Como quiera Tú tienes alguna historia Que tú recuerdes Que tú nos puedas contar de allí De Los Manguitos Espiritual Bueno, mi hermano Allá me ha pasado muchas cosas ¿Como cuáles? Yo me recuerdo un momento Que Betén Un domingo Betén estaba Fue para la iglesia Y yo viste Que todos los sábados Que él tenía un meneo Adentro de una De una habitación Él tenía ese meneo ahí Todos los sábados Todos los martes Un meneo Una Cruzando los pies Cruzando los pies Betén Yo digo Bueno Yo tengo que ver Qué es lo que hay En esa habitación Pero ahí Los muchachitos No podía entrar ahí Los muchachitos No podía entrar ahí Y yo dijo Bueno Ese día Betén no está aquí Tengo que ver Lo que hay ahí En esa habitación Ay, mi madre Yo tengo que ver Y yo agarré Verdad Yo fui Tú sabes que Yo no sabía nada Fui a abrir la puerta Cuando abrí la puerta Ahí me caí ¿Te caíte? Me caí Boca abajo De ahí Cuando Fifi La hermana de Betén Llamó a Telemaco Telemaco Se cayó Germán ahí ¿Qué más dijo? ¿A dónde? Ahí en la habitación De Palanguin Es el de Bacá Ok Y dijo Cuando Telemaco Dijo Pero yo me siento Lejos, lejos, lejos Lejos Y cuando Yo escuché Nama Telemaco Dijo así ¿Y a qué fue para ahí? ¿Al qué? Está bueno Ay, mi madre Yo estoy escuchando Pero yo no puedo hablar Porque ya mi lengua Está Está pesada Está pesada Yo no puedo hablar Y Telemaco dijo Está bueno Y de ahí Telemaco llamó a Betén En ese tiempo No había No había No había WhatsApp Había WhatsApp Pero una gente Con un teléfono de esos Eran Ya tú sabes Y Betén tiene un maquito Y Telemaco Tiene un maquito Cuando Telemaco Llamó a A Betén Le dijo eso a Betén Betén le dijo a él Coge para el monte Coge siete ramos De Guandula Siete ramos De Guandula Y tres ramos De Guanábana Fuetean Y Telemaco Hizo eso ¿Verdad? Cuando Telemaco Comienza dándome 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 Fuetazo Dándome Fuetazo Dándome Fuetazo Y de ahí Yo sentí como Se me está subiendo Que tu cuerpo Volvió El espíritu Volvió a tu cuerpo Exactamente Wow Hermano Dándome Ya en esa habitación Yo no paso por ahí Más nunca Pero Para nosotros Tener una idea ¿Se puede decir Lo que tu viste ahí fue? Fue algo grande Que tu viste ahí Májate Yo no llegué a ver nada Sin hablarte mentira Yo Yo nada más Abrí la puerta Porque esa puerta Un niño De cuatro De siete De diez años No podía entrar ahí No No Y yo Y yo acabé de salir de Haití Yo tenía como Yo tenía dos años aquí Dos años Porque yo salía allá Yo tenía seis Yo tenía En ese tiempo Yo tenía ocho años Ocho años Ocho años tenía yo Entonces de ahí Cuando yo me caí Mi hermano Yo no llegué a ver nada Solamente Abriendo la puerta Me caí Así Ay mi madre Eso fue allí En el mangá En los manguitos En los manguitos Pero dicen que Según historia De personas que viven aquí En Liguera Dicen que todavía Hay gente que no pueden vivir ahí ¿Dónde ustedes vivían? Mi hermano Hay cosas que no Que no se puede hablar Porque tú sabes Hay que Hay cosas que Que son secretos Que son secretos Pero Ahí en ese patio En Gante Uno se Uno sacaba unos plátanos ahí De ese tamaño así Ajá Y ahora Ellos sembran plátanos No puede No pueden hacer Sembraron Mango Se queda igualito Guandulo Se queda igualito Y nadie puede hacer nada ahí Nadie 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 Porque eso ahí Ahí no andaba gente De noche A las 6 Las 7 Tú no vas a dar una gente Guau Pasar por ahí Le tenían miedo a ustedes La única casa que había ahí Era Betén La casa de Betén No había más casa O sea que Donde está ¿Cómo que se llama? Los manguitos En esos manguitos Eso era un monte Ahí ustedes vivían Un monte ¿Ustedes solo? Un monte Para ahí no había luz No había luz No había agua Todavía no hay Todavía no hay nada Solamente mango Caña Un monte Y culebra que había ahí Ay mi madre Y maco Pero y cómo ustedes se hacían Porque Betén le tiene miedo A la culebra ¿Cómo él se hacía? ¿Qué te va a dar una aventura? Entonces mira Cómo son las cosas de la vida Porque Caso Ofe No No Sincretizan una culebra ¿O no? Claro que sí En la casa de Caso Ofe Está lleno de culebra Pero Betén le tiene miedo Un día Betén salió Betén halló una culebra En la habitación de Caso Ofe Betén hizo como dos meses No entraba Dos meses Ay mi madre Y otra historia Que tú recuerdes De allí del manguito En los manguito Cuidado si Betén se pone guapo No, no Ya hay responsabilidad La tuya A un día Betén tiene una mujer dominicana Ajá Y pasa un hombre Ese hombre puede salir De la higuera No bebe agua No bebe café Pero desde donde llega Donde Betén Tiene que estar pidiendo café Oh oh Pidiendo agua Y es mentira No quiere agua No Es para el poder Amorarse a la mujer de Betén En la misma casa Y va enamorada En la misma casa Pero como que él sabe Que Betén no va a dar cuenta Y un día Y un día El hombre pasó Betén le dijo a él Amigo Y por qué tú Tú puedes venir De donde que hay agua fría Tú sabes que aquí no hay luz Tú siempre vas a pasar para acá Pidiendo agua Y el hombre No le habló mal a Betén Pero Ya Betén se dio cuenta De lo que está pasando Oh Y cuando El hombre subió Para arriba Más para arriba En batallas Estaban Noventa y uno De allá para acá Cuando pasó Cuando venía el hombre Bajando Iba para su casa Llegando Tú sabes que hay cruce Hay que cruzar Adelante de la puerta Esa es la puerta Esa es la carretera Llegando en la puerta El hombre se cayó ahí mismo ¿En la puerta de Betén? En la puerta En la puerta del altar Se cayó ahí mismo En el puertón Se cayó ahí mismo Mira Todo eso Se peró Todo eso Todos los pies Y después Betén fue Y Betén lo levantó ¿Entendés? Sabés Él no pasa ahí más nunca Más nunca más Más nunca más pasó ahí más Wow Y yo Un día yo iba Yo iba para la escuela Y Pero yo tenía una maña Antes yo iba a ir para la escuela Tengo que comer como Tres mangos De esos grandes ¿De allá? ¿Usted tenía la mata de mango? Había mucho Y yo Y Betén me dijo Mira Germán Esa mata que está ahí Esa mata que está ahí No sube esa mata No sube esa mata que está ahí Y yo agarré Yo quería mi mango Subí la mata Tome como tres mangos Bajando la mata así Y había una ¿Cómo se llama esa vaina? Un salta cocote ¿Ve? Pegado En la mata No puedo bajar No puedo bajar Y yo vi que Yo vi que ese animal Tiene el mismo color De la ropa que yo tenía Del poloche Tiene el mismo color también Ay madre Cambió color de una vez Y yo dije Oh Y cuando llamé Betén Betén me dijo Yo no te dije Que no sube esa mata Hermano Si yo no tenía Betén Yo no iba a morir Pero si Yo con una lucha ahí En serio Pero ¿Qué tenía A ver la mata Con cosa espiritual? ¿Era espiritual? No era de espiritual Pero llegando Betén ahí Betén Toso diablo ahí Tú sabes que Esos montes Tú sabes que a los diablos Les gusta vainas de montes Les gusta Está tranquilo Sí Toso diablo Mi hermano Sabana me brincó Ahí Mi madre Hermano Mira yo coge lucha Yo coge lucha Yo tuve que tirarme de la mata Wow Yo tiré de la mata Mira todavía tengo la marca Mira Todo eso es la marca Ah pero te pelaste feo Oh Germán Tú sabes que Sigue nos contando Germán Pues sí mi hermano Me ha pasado muchas cosas Me ha pasado muchas cosas Me recuerdo Cuando estaba en Haití Con seis años Yo como Como dos Como tres muchachos más Pero todos estos son mis primos Yo tengo Un primo hermano 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 de una muchacha Que vivía ahí Ella está ahí Yo agarré Fui para un arroyo Pero tú sabes que para ahí Esos arroyos para ahí Está llenos 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 De vanes de diablo De hoyos de diablo Pero yo fui a pecar Buscando jaiva Buscando jaiva Buscando jaiva Buscando jaiva Yo tengo un cubito de jaiva Pero yo fui abajo de una mata En Haití lo dice En Haití lo dice Godún Pero yo no sé Como se llama aquí Y yo vi una cueva Yo entré en mi mano Pero primero yo vi Yo vi como Un diente de una De una jaiva Afuera Y cuando fui para Para agarrarlo Se metió Se metió al hoyo Y yo llamé A los muchachos Ven, ven, ven Yo agarré Comenzé a picar A olla A olla A olla A olla Hermano Cuando yo entré En mi mano En esa cueva Yo sentí Como que yo agarré Una vaina Pero para mí Yo pensaba Que era la jaiva Que yo agarré Y cuando Jalé la vaina así Y cuando era Hermano Era un pollito negro ¿Adentro de la vaina? ¿Vivo? Vivo, vivo Un pollito negro Mi hermano Te lo juro Por mi vida Ay mi madre Saqué un pollito negro Es un sitio Que se llama Natusé Al lado de Al lado de Al lado de May de Betén Ok Que está cerrido Cuando saqué Ese pollito Mi hermano Primo Yo boté Yo tenía Un cubito de jaiva Lo botaste Rijo Comenzé a correr A correr A correr A correr Y tembrando Y cuando llegué A la casa Yo hallé a mi man Montado Con ese hilo y balian Aquí le dice Santa Marta Sí Montado con ese hilo y balian ¿Qué tú estabas buscando ahí? ¿Qué tú estabas buscando? ¿A qué tú fuiste para ahí? Tú fuiste a agarrar a mi hijo Por aquí Por allá Ahí sé que estoy asustado Primo Cuando esa mujer me está diciendo eso Mira Mañana En la noche Amanecí con un fiebre Ay madre Con tu y que el cel Fue que te recibió Así mismo Cuando llegué a la casa Yo los haya montado Y en la noche Amanece con fiebre Cuando No puedo levantar por la mañana No puedo levantar por la mañana Tú sabes que Cuando mi mamá llamó Cuando yo me llamó A Betén Betén tuvo que Baja para Haití Él compró una gallina Prieta Y con una puerquita Recén nacido así Tenía como un mes Para trabajar encima de mí A ver si yo podía Hoy en el día Si yo puedo Yo que estoy hablando ahí todavía O si no ese diablo Me iba a comer mi hermano Pero Germán Hay algo que me llama mucho la atención Y Yo se lo he preguntado En ciertas ocasiones a Betén Pero ya que tú tocas el tema De cosas que le han pasado a ustedes Tú sabes que ustedes hacen El gagá también Y hacen Muchos eventos espirituales Y yo veo que Los compromisos de ustedes Si por ejemplo Mira Yo llegué aquí Santa te enferma ¿Verdad? Por un compromiso espiritual Que ustedes tienen que hacer ¿Qué sucede? Que Ustedes Si no hacen la fiesta Cuando ustedes se la prometen A los seres Le pasa cosa grande a ustedes ¿Por qué? Tú puedes explicarnos Qué es lo que sucede con ustedes A diferencia De muchos Supuestos hermanos Que bregan con la espiritualidad Pero ellos dicen Ah yo voy a hacer una fiesta No lo hacen No pasa nada ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Mi hermano Yo mismo que estoy en eso Hoy Hoy al día Porque Uno por sinvergüenza Y uno también Por obligación Ajá ¿Por qué? Por lo que yo estoy viendo Por lo que Yo estoy viendo Que está pasando a Betén Sí A mi madre A una familia Yo no tenía que meter en eso Tú no tenías que meter ¿Tú entiendes? Yo no tenía que meter en eso Pero por obligación Ajá Te escucho Por obligación Ya Para yo Para que me pasa algo peor Peor mañana Es mejor Yo dije Bueno dame Dame meter en eso Sí Sí pero En el caso de ustedes En el caso de ustedes ¿Qué es lo que sucede Que los espíritus Los catigan más A ustedes Si ustedes no bregan Con las cosas espirituales Que tienen que bregar Hermano Ajá Esos diablos Esos miterios Esos demonios Que están en esa loma Porque Son cosas Mi hermano Son cosas No son todos los brujos Que están Que han vivido eso Porque Los de nosotros Son diferentes Que todos Porque ahora mismo Ajá Mira Ahora mismo Betén Acabo de hacerse Todo año Tiene que bajar Para Haití De una vez Todo año Tiene que ir Bajar para Haití Y este año Él no ha ido Sí Mira cómo está santa Mira cómo está santa Por eso mismo Y Betén Betén Que está hablando Betén Tuve que Ahora mismo No tengamos Porque él tiene Adentro Porque él tiene Muchas cosas Muchos diablos Él no vega Un solo diablo O si no Betén Hoy Estuve en la cama Porque Esos diablos Tú le das El día Tú le das Está bien Pero si tú Tenías un compromiso O una fecha Tú ves que Pasa esa fecha Tú no le dices O si O si era un Puerco O una vaca O un chivo O una gallina Tú ves que Pasa esa fecha Tú no le das Eso Ya de una vez Te hecha mano Wow De una vez O sea Que Por ejemplo Ustedes Cada año Lo que ustedes Prometen Tienen que cumplirlo Si ustedes No lo cumplen Lamentablemente Le pasa una desgracia Está feo Está feo En el tiempo En el tiempo Que tú tienes De vida ¿Cuáles son Las desgracias Que tú recuerdes Que le ha afectado A ustedes Cosa grande Que le ha pasado Bueno mi hermano A mí A mí Me ha pasado Me pasó Me pasó una cosa Ahí los otros días Me pasó una cosa Vamos a llegar ahí Pero aparte Aparte de lo que Te pasó a ti No lo del niño ¿Verdad? Otra cosa Eso mismo No, no Antes de lo del niño A ustedes Personalmente ¿Por qué? ¿Qué le ha sucedido En la familia? Por ustedes Desobedecer Y no hacer La cosa de los gagás Mira Betén Por esa banda de gagás Betén Perdió a un hermano Por esa banda de gagás O sea Él nunca ha llegado ahí Él nunca ha hablado De eso tampoco Porque Betén Una gente Que no le gusta hablar Pero por eso mismo Él perdió Perdió a un hermano El hermano Todos los años Siempre andaba con él En el gagás Todos los años ¿Aquí? ¿En la República Dominicana? No En Haití ¡Wow! Y llegaba un momento El hermano Lo dejó Fue para Lo dejó Se fue para A bailar Otro gagás Con otra gente Saliendo Él estaba cruzando Él estaba cruzando Un río así Río no Un arroyo Él salió Del gagás Estaba cruzando El río Y se va Y el río bajó Arriba Él se lo llevó Vivo Hasta el sol de hoy ¿Por qué? ¿Se fue con otra persona? Claro Tiene que ser por eso Porque ¡Wow! Yo no Porque más Tiene que ser por eso Porque Él estaba bien Y el mismo día Que él salió Él salió Con la otra persona Con el otro brujo Y saliendo De la casa El brujo El agua Se lo llevó Y cuando Nos fueron a llamar Nos fueron a llamar Al pai Al abuelo De él De Betén El abuelo De Betén Dijo Es por eso Él no tenía Que dejar De su gagá Es verdad Porque si hay Un gagá En tu casa Y es tu hermano Que está dirigiendo Ya parte del gagá ¿Para qué tú te vas? O sea que Cuando Ya Betén Cumpla El gagá Pasa A mano De otra familiar Así mismo No pueden dejar De hacer gagá No No puede ¿Y cuáles han sido Los problemas más grandes Que ustedes se han encontrado Espiritualmente hablando Dentro de la familia Un día que ustedes dicen Bueno este año No se va a poder hacer gagá Bueno Ha pasado Aquí ha pasado Una sola cosa Una sola cosa Ya yo creo que Todo el mundo Que todo el mundo Ya sabe de eso Y Betén Hablado de eso también Una sola cosa Después Este año Betén Betén no iba a hacer gagá Este año ¿Este año 2024? Betén no iba a hacer gagá Betén dijo que No iba a hacer gagá Y cuando Él dijo que Él no iba a hacer gagá De ahí mismo La bolsa de Se puso así ¿Las de Betén? Ajá Cuando él dijo Que él no iba a hacer gagá Ay mi madre Él llamó a los muchachos Él llamó a los muchachos Allí en Haití Los muchachos Estaban atacando Ya Betén Llegó la hora Llegó la hora ¿Qué tú vas a hacer? Ya no hay tiempo Él dijo No Yo no creo que Va a hacer gagá No Yo no voy a hacer gagá Y Un día para otro La bolsa de Betén Se puso así La bolsa de Betén Se puso así Él no podía caminar Hay algunos Hermanos de él Espiritual De él Que sabe Pero hay Hay gente Cuando tú Le cuentas Su problema Lo que se burla de ti Se burla Y hay gente Que son amigos de él Y él no contó eso A ellos Pero hay Hay de ellos Como a no A no sabía ¿Entiendes? Sí Él sabía Pero no son todos Y eso Cuando eso Se puso así Hermano ¿Qué él tiene que hacer? Él tuvo que sacar gagá De una vez Sacar gagá Buscar cuarto Porque él no estaba preparado Para eso Él no estaba preparado Porque él duró Seis meses en Haití Seis meses Haciendo fietas Haciendo prillés Matando vacas Hizo Él hizo dos prillés De 21 De 21 cabezas De animal Diferente animal Y llegando aquí Él no tenía Fuerza para hacer gagá Y dijo que no iba a sacar Ese año Se iba a retirar Y iba a descansar Y ahí el diablo viene Y lo ataca Y al otro día Verdad El diablo vino Le dio un superpale Él no sacó gran cosa Porque Pero Él halló algo Él pagó como 150 Para ir a buscar a los muchachos Él halló para pagar La gente Para pagar guagua Como que era el diablo Hizo lo de él Hizo lo de él ¿Entiendes? No, él te dio Si tú querías sacarte 10, 20 millones Ya eran problemas tuyos Así mismo Pero él te dio el dinero Se lo dio, sí Bueno, señores Estamos conociendo un poco La historia de Germán Directamente Pero Germán Ya hay algo Que yo debo preguntarte Y es ¿En qué momento Tú decides Ser un gag? Tú Mi hermano Te voy a decir la verdad Yo Yo no iba a aceptar eso Es una cosa que Vete Y no puede decir Que todo el mundo Porque es una cosa Que yo ando con ese viejo Pero yo no Ni una cosa que me gustaba Todavía no me gusta Pero por obligación Yo estoy en eso Por algo que me pasó Con un niño De tres años Que yo tengo Eso me pasó Y yo dije Bueno Cuando Iba y tentaba En Haití Yo solo Aquí en el patio Mi madre Y el niño Estaba Estaba junto conmigo ahí Estaba junto conmigo Y a un chivo Que salió así El chivo Él se fue ante el chivo Porque yo no lo mentira Él se fue ante el chivo Y el chivo No es allá Donde El chivo Le dio con el cacho En el ojo Y cuando Y cuando Ese muchacho Un muchacho Que está ahí Que se llama Bendí Me llama Y me dijo Germán Se cayó el niño Y cuando Entré Yo lo hallé En el suelo Y él lo jodiendo sangre Y cuando Llamé a Bete Bete me dijo Bueno Cuidado si tú Porque tanto tiempo Que tiene ese muchacho Con ese chivo Cuidado si hay algo malo Que tú hiciste a ellos O que tú Visite en el patio Cuidado con lo que Está haciendo Y él dijo No Yo no Yo no he hecho nada Y él me dijo Bueno cuidado Después me dijo Está bien Voy a ver Eh Vete pan de Tú tienes cuarto En la casa En verdad Yo no tenía Yo no tenía mucho cuarto Aquí en la casa Porque eso me pasó Un lunes Y yo tenía Un menú ahí El domingo Yo se lo mandé A él para Haití Y dijo Bueno Y él me mandó Para donde una gente La persona me ayudó Y cuando Fernando me ayudó Telemaco me ayudó Hay mucha gente también Que me ayudó Con lo que ellos pueden Y yo agarré Cogí para la capital Y Bete me dijo Está bien Yo te voy a dejar saber Cuando Bete Me llamó el otro día Me dijo Eso te pasó Porque Porque tú Tú no crees En la brujería Y dijo ¿Cómo que yo no creen En la brujería? Si yo estoy contigo aquí Tú ves todo lo que Yo estoy haciendo Donde quiera que tú estás Yo siempre estoy contigo Yo nunca He ido para una iglesia Ni un día ¿Cómo que yo no creen en eso? Él dijo No Tú tenés eso Porque tú tenés que estar ahí Pero tú no creen en eso El diablo te está reclamando Para tú servir Para tú ser un caballo De emiterio Un servidor de emiterio Para trabajar Para trabajar Y dijo ¿Qué? Y yo dije Mira lo que tú estás cogiendo ahí Todos los días Tú tienes que estar para ir Todos los días Tienes que estar haciendo una fiesta Dándole a la comida Tu mujer está cogiendo lucha ¿Y tú quieres que yo me esté en eso? Y yo dije Bueno ¿Usted qué sabe? Ay mi hermano Usted qué sabe La vida de tu hijo O métete en eso O tu vida Usted qué sabe Cual Cual que tú vas a coger Y cuando él me dijo eso Yo dije Bueno Yo lo pensé dos veces Lo pensé Lo pensé Lo pensé Y me dijo Bueno Si tú quieres Baja pandemia allá Y yo agarré Es verdad Cuando yo salí de la capital Con el niño Lo operaron Y todo Bajé para Anderlan Ahí Cuando yo llegué allá Él me llevó En un sitio ¿De la casa de usted? ¿De la familia? Ajá Ok De la familia Me llevó En una cueva Que tiene un charquito Siempre tiene agua Pero tú nunca has visto Dónde está saliendo esa agua ¿Dónde sale el agua? Siempre un charquito agua Siempre tiene agua Pero tú nunca has visto Dónde Dónde que hay un río O dónde que está saliendo esa agua Pero siempre tiene agua Y él me dijo Y me entró ahí Me bañó Me bañó De pie a cabeza Y después me dio Una botellita de agua Y él me dijo eso Para tú vienes A bañar el niño aquí Y lo dejé allá ¿Verdad? Yo subí para acá Yo bañé el niño Cuando yo bañé el niño Él vino Y me llevó Para ahí otra vez Ajá Él vino Después me llevó Para Haití Después que él me llevó Para Haití Él hizo una cuenta De eligencia conmigo Él me dijo Aunque tú sabes Yo estoy Él es un brujo Él sabe Pero la fuerza de él No es igual Con mi fuerza Exactamente Porque tú no puedes Meter en la cosa De brujería Si tú no tienes Una fuerza Exacto O si no te puede matar O puede hacer algo contigo Y él agarró Me llevó para Haití Me llevó para Haití otra vez Me hicieron unas cuantas cosas Me cocinaron Bien cocinado No está bien cocinado Completo Porque la gente nunca sabe Exacto Pero él hizo Todo lo que él tenía que hacer Y él me llevó En un sitio Que se llama Mi balé Mi balé Me llevó A preparar Me llevó a ese sitio En mi balé Hizo un par de cosas Que él tenía que hacer Hicieron un par de vainas Me dieron Me dieron un gallo Un gallo calidad Cludo para yo comer Mi hermano Wow Un gallo calidad Cludo Me dio Me dio Ese brujo Mi padre Me lo dio Para yo Para yo comer Y después me dieron Después me dieron eso Esa baile Eso tú lo trajiste de allá Ya eso es como La preparación Que ya tú estás preparado Exactamente Para tú ser un gallo Exactamente Y aparte de eso Hay que reconocer Que tú tienes muchos años También Con Betén Ya yo sé Yo sé todo lo que La práctica Yo tenía un tiempo Tiempo Donde Donde seis años Yo tenía seis años Trabajando Ya yo sé todo Exacto Yo sé todo Ahí yo no aprendí nada Simplemente Ese hombre Me dio Me dio esa fuerza Porque todo Tú tienes que tener Tú tienes que tener Un lafuir Tú tienes que tener Un complao ¿Entiendes? En el nacimiento De parte de tu madre De parte de tu padre Es bueno Te va a ayudar Pero la fuerza La fuerza Tú tienes que buscar Comprar una fuerza Ahí Como dice Germán Ya que estamos Hablando De Haití De República Americana ¿Qué tan difícil Es ese hongan Allá en Haití? Bueno mi hermano En Haití Aquí no Pero en Haití Tú tienes que Tú tienes que Para tú Se hongan En Haití Bueno como ahora Tampoco También Ya el tiempo Ya El tiempo Ya cambió Pero para tú Se hongan En Haití Tú tienes que Tú tienes que Tener encima de ti Tú tienes que Tener brazos Y tú tienes que Tener brazos Y tú tienes que Salir de De una buena familia Que sabe también Porque Tú puedes Estar haciendo Tú puedes Subir una bandera Ahí Tú subes Esa bandera Si tú no Lo subes Con Con una palabra O con 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 un secreto Tú puedes Tú puedes Amanecer así Por la mañana Tú levantas Tú no jayas la bandera Wow Eso lo llevan O sea que Todo en Haití Es bajo sincretismo Tú no puedes Que inventado Como aquí Que viene una gente Se pone por ejemplo En ese pañuelo Si tú no tienes En ese pañuelo En Haití Tú no te lo puedes poner No tú no Porque fácilmente Viene uno Y te Voy a ver ¿Tú sabes qué dice? Voy a ver Que tiene ese hombre En ese pañuelo Y te sondea Voy a ver Si tiene algo Y ellos vienen Te sondea Si tú no tienes Nada Ahí mismo te ha cogido Ay madre Ahí mismo te ha cogido Porque allá Como siempre dice Escuché que dice Un amigo Si sucesa 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 Su pasa Dale co Y tú me decías También fuera Cámara Que una de las cosas Que te llamaron A la atención También para Para meterte A un gang De la historia Que tú no estabas contando Que tú estabas en tu casa Y de repente Tú te viste en el cementerio Tú no puedes contar de eso ¿Cómo fue eso? Mi hermano Yo no iba a decir eso Pero como tú llegaste ahí Ajá Mi hermano Ey Tú puedes ver Que tú no ves otra cosa ahí Que no sea Que no sea cruz Que no sea Bana de balón de cemeterio Exactamente Eso Sí Cuando Betén salió conmigo Antes yo llegué aquí Él me llevó En un cementerio Yo hice siete días En el cementerio Siete días Comiendo Comiendo Yo hice siete días En el cementerio Comiendo Cazabe Cazabe Y Alenque No sé Alenque de aquí Ajá Era Alenque de allá Eso fue en Haití En Haití Antes él subió para acá conmigo Ok Siete días en ese cementerio Me llevó De día De noche De día De noche Ahí cuando Cuando está de día Yo no lo sé Cuando está de noche No me di cuenta tampoco Ahí Ahí siempre Siempre está En claridad Así O sea Tú te viste En un trance espiritual Por siete días Dentro del cementerio Dentro del cementerio Pero tu cuerpo Realmente estaba Ya dentro del cementerio Exactamente ¿Y qué tipo de preparación Era esa? ¿Qué tipo ¿Qué visión tuviste? ¿Qué conexión Tu tuviste? ¿Tú recuerdas algo? De noche De noche De noche Yo siempre escuché Pila de gente hablando Hablando Un Abgodí Yo nunca He visto Yo nunca he visto Nadie Pero siempre En mente Yo escuché La gente hablando La gente hablando Y a los siete días Me tened que venir a UCAME A las doce del día Cuando Eran las once Pero yo tenía Yo tenía un maquito Un Un Alcatel Yo tenía ese maquito Y yo dijo Pero yo estoy ahí Mirando Mirando la hora Mirando Yo estoy loco Que llegue A esos siete días ¿Para salir de ahí adentro? Para salir Para salir de ahí Y cuando Cuando Vete Antes Llego a Vete Yo sentí como una gente Que me Que me echó Una agua fría así Una agua fría Para abajo así Cuando Cuando se siente Esa agua Me cayó Y yo dije Bueno Dios mío Me van a matar Y cuando Cuando yo dije eso Yo sentí como que Me echaron una vaina picante También ¿En el cuerpo? En el cuerpo De La cabeza Baja Baja Para abajo Wow Yo sentí como que Mi cuerpo Me está picando 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 Y yo vi Y cuando abrí los ojos Cuando Cuando miré en el suelo Yo hallé Esa cajita Wow Alante de mí Y cuando Cuando vi Esa cajita Yo sentí como una gente Como que Que me dice Abraza la cajita Y yo agarré Abraza la cajita ¿Verdad? Cuando abracé la cajita Y ahí mismo Vete Llegó Él me dijo Vámonos Y cuando Y yo agarré Yo cogí la cajita Todo eso Era en el En el panteón Del varón del cementerio De allá de Haití Así mismo De donde ustedes son Sí En el cementerio Eso ¿Tú estabas adentro O cómo? En los laterales ¿Cómo Cómo 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 Era el asunto? Adentro Pero yo estaba Yo estaba sentado Encima de 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 la tumba De 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 abuelo De De abuelo De Betén Ok Una tumba Yo sentado Encima De la Encima de la tumba Y Y una pregunta Y Y allí en Haití Allí en Haití No 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 bailan Los ampuel Y esa cosa Dentro de los cementerios No llegaste a ver Nada de eso En el cementerio No Ok Yo escuché Escuché la tambora Como de lejos De lejos Escuché la tambora Lo escuché La gente Dicía Haciendo Bravo Por aquí Por allá Fue el cash Pero yo nunca Yo nunca He visto Porque tú sabes Con el Para entrar Ellos tienen que pedir Permiso Con el balón del cementerio Ok 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 Para ellos entrar Brother Entonces ya A partir de ahí Tú te haces un gang Entonces Y qué sucede Después de ahí Después Después de ahí Cuando Me pasaron Todas esas vainas en Haití Betén se quedó allá Y él me mandó para acá Cuando Pero yo crucé por el mar Ajá Cuando yo crucé por el mar Y el mar La vaina La vaina Es El cajón Es el bal La yola Sí Ajá Ahí Esa yola se queda Encima del agua No quería aprender No quería aprender Medio a medio al mar Se quedó ahí mismo No quería aprender Ahí la gente Seca choco 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 Pero no quería aprender Choco Choco No quería aprender Y hay una gente que dice Si una gente tiene algo ahí Tíralo al mar Tíralo al mar Diciendo Vamos a joder esto Y yo ahí Con mi cajita Adentro de un saco Y yo decía Ay Dios mío Padre ¿Qué hago? ¿Lo voto o qué? Pero la gente está hablando La gente está hablando Como yo siento Mi día me está diciendo Vótalo Y uno me está diciendo Que no Y cuando Yo digo Bueno Ahí mismo Venía una Venía un Una diario ¿Cómo se llama eso? Una Diarte Saben que corre Ensema del agua Un yate Un yate Ajá Y yo digo Bueno El diate Cuando vio ese Él pensaba que estaba dañado Sí Y él vino Y yo dijo Mira yo te voy a dar Sexandula Porque estaba cerca Ok ¿Para qué tú me llevas allí? Y él Y él vino ¿Verdad? Le di los Los dos mil quinto pesos Me sacó del mano Y de ahí Yo cogí Coge una camioneta Crucé por Crucé por el monte No por Puerto Príncipe No Yo crucé por Peguedó Por Por Nazapito Ajá Y hoy estoy aquí Con mi baile Y hoy llegaste con tu cosa Y ya Bueno Para que la gente sepan Ya tú estás trabajando Normalmente aquí Este es tu Tu habitación Tu Yo tenía mucho tiempo Yo tenía mucho tiempo trabajando Ya tú tenías mucho tiempo trabajando Pero yo no Yo no estaba Yo no estaba metido 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 Como hoy Ok Yo tenía mucho tiempo trabajando Siempre la gente La gente que me conoce Para lo que Para lo que yo daba Siempre Me mandaba gente Me buscaba Pero yo no estaba metido Metido De verdad Ok Ahora sí Ok Germán Y cuáles son los trabajos Que podemos encontrar Aquí en tu mano Bueno Aquí Por ahora mismo Yo hago Todo tipo de trabajo Trabajo que yo siento Que no tengo No tengo fuerza Yo busco ayuda Ok Porque Hasta Hasta un ingeniero Si te llaman ahí Para tu Para tu Cuatro en la casa Para tomar con la casa Si Si hay Si hay algo Que tú no Que no Que él lo sabe hacer Él busca ayuda Él va a buscar ayuda Y tú tienes un papá Todavía con un brazo fuerte Que bien tengo Con gracia a Dios Yo tengo ese hombre aquí Exactamente O sea Entonces que Las personas pueden encontrar Todo tipo de trabajo Aquí en la mano de Germán Castillo Todo Todo tipo de trabajo Mira Todos esos candados Son gente Que está allá afuera Hombre Que está allá afuera Que viene para acá Amarrado Si Si él va a venir para acá En el país Él me llamó Él me dijo Mira yo Voy a salir Por un Por dos meses Yo quiero que esto Me haga Haga algo Para que esa mujer No se mete Con otro hombre O sea que tú Tú tienes Pues Para Para cerrarle La parte a la mujer Para que no se acueste Con otro Así mismo Ay mi madre Nada más que Compró un candado Y le cierra eso Hasta que él llegue Y la llave Está ahí Yo tengo Con toda la llave Ahí Ay mi madre Y cuando la persona Se va Yo dije Ven Venga Hable su candado Explícame eso Específico Cómo funciona Eso realmente No Pero hermano Es algo fácil A veces A veces tú puedes Tú puedes Tú vas a tener ganas Así para tú Meter con una mujer Tú vas a tener ganas Para tú Para tú O sea con un hombre Y cuando Y cuando ese hombre Llegar antes de ti Tú puedes estar parado Así Tú vas a llegar Tú vas a llegar En la puerta Y se ve fría De una Sí Se va a caer Ah pero ¿Entiendes? Muchas veces Cuando sucede eso Es porque la mujer Está preparada Está preparada Ok 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 Ahí tú puedes hacer Todo lo que tú quieras Pero ahí tú no vas a entrar Ay mi madre ¿Entiendes? A veces La gente dice No que el hombre Que tiene problemas Pero no Es la mujer que está preparada Es la mujer que está preparada Pero la mujer no sabe A veces la mujer dice No Tú no sirves Tú no sirves Pero la mujer no sabe Lo que dice el marido Y en Haití Se usa mucho Ese método Realmente Sí Hay gente Hay hombres que va a venir para acá Hay gente que viene para acá A trabajar A picar caña Y va a durar un año Dos años trabajando aquí Él no deja a su mujer así Guau La prepara No deja a su mujer así Ay mi madre Bueno Germán Alguna historia Que tú nos puedas contar Que se nos haya olvidado Y tú quieras decirnosla A nosotros aquí Antes de nosotros culminar Bueno mi hermano Hay muchas Cuéntame Hay muchas Hay que yo me acuerdo Pero hay que yo no me acuerdo Pero hay muchas Cuéntanos una de las que tú recuerdes Una vez Yo Telemaco Nos vamos a buscar Nos vamos a buscar leña Cuando nos vamos a buscar leña Con Telemaco Yo vi como Una culebra De eso verde Que está andando A traer nosotros Esa culebra Está andando Andando A traer nosotros Cada paso Que nos traemos Esa culebra Está a traer nosotros Y yo bueno Y cuando Telemaco Sabe que te maquen fresco Cuando Telemaco Agar un machete Para cortar la culebra Y yo le dije Que no No haga eso No haga eso Y él Y él se llevó De mi verdad Y él no le hizo Y cuando Cuando llega a la casa Perdón Petén Le dijo Ay mi madre Petén le dijo a él No Tú tenías que Tú tenías que matarlo ¿Por qué no lo mataste? Ay mi madre ¿Por qué no lo mataste? Ay mi hermano Mira Son cosas Mira Son cosas que ha pasado No ni que Relajándonos Son cosas que ha pasado De verdad Guau Guau Bueno señores Yo creo que está Está más que bien Más luego Vamos A seguir contando La historia De nuestro hermano Germán Castillo Ya ustedes saben ¿Quieres saludar a alguien Germán? Bueno Un saludo Para todos los hermanos Porque Todos los brujos son mi padre Todas las mujeres son mi madre Un saludo para todos Un saludo para mi viejo Emilio Un saludo para No Un saludo para Modelo Criminero Un saludo para Santa Marta Un saludo para Leu Mi primo Mi familia Un saludo para todos Telemaco Fernando Gozú Bueno Un gran saludo Un saludo para todo el mundo Muchas gracias Muchas gracias Muchas bendiciones Recuerden que esto es Ghetto Gaga Vamos allá Y mi número Tropez Gracias por ver el video Gracias por ver el video X Gracias por ver el video